¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a Yeri Style. Yo soy Erika y hoy les tengo una reseña de un perfume bastante, bastante polémico. Y justo por eso fue que me llamó mucho la atención el año pasado, pero no fue hasta hace una semana que decidí adquirirlo porque el precio es un poquito elevado. Y estoy hablando de Kenzo World. Acá pueden ver la botellita. Es una botella bastante peculiar, muy fuera de lo común. A algunos les gusta, a otros no les gusta tanto. Unos creen que es un poco huachafa o como se dice en inglés, tacky. Otros creen que se ve bastante moderno, intrigante. Y a mí me parece que es muy original y por eso me encanta. Yo lo compré en un kit, o mejor dicho, en un gift set, que viene junto con el Body Lotion. Y también me vino de regalo un neceser de Kenzo. Así que más feliz no puedo estar. Tengo la botella más grande. Y la verdad que estoy muy contenta con mi compra. Pasé varios meses probando este perfume. No me decidí a comprarlo por el precio. Consideraba que el precio era muy elevado. Pero justo hubo una rebaja en mi país, que es Perú. Justo por quincena de julio hubo toda una semana de descuentos súper especiales. Y así fue que encontré este gift set a un precio muy bueno, con una rebaja de 25%, adicional a la rebaja que usualmente tienen los gift sets, ¿no? ¿Y qué les puedo decir de este perfume? Este perfume es controversial porque no sé si ya algunos conocen o muchos conocen lo que es la teoría de los Illuminati. Que es el nuevo orden mundial y su símbolo es el ojo, así como ven este ojito que está aquí. Entonces, este perfume ha sido como catalogado, como que ha querido rendirle culto a este, al Illuminati, este nuevo orden mundial. Que bueno, quiere encontrar el mundo, etc. Yo creo, yo creo que sí. Pero la verdad, no me importa. Con tal de que sea un perfume de calidad y me encante su aroma, yo lo compro. Este perfume tiene notas que no han revelado mucho, digamos, las han hecho un poquito generales. Y son frutos rojos, notas florales, peonía, jazmín egipcio, que a mí me encanta el jazmín. Si han visitado mi nuevo website, acá lo voy a dejar abajito. Hablo mucho de cómo empecé con mi pasión por los perfumes y cómo la nota o la flor de jazmín me cautivó desde el inicio. Así que jazmín es mi nota preferida. Y también tiene ambroxan. Ambroxan es una nota bastante difícil de adquirir. Es una sustancia muy difícil. Tiene un aroma un poco terroso, un poco amaderado. Y le da esa gran duración a este perfume. Este perfume tiene una estela muy buena. Y una duración aún mejor. Te dura todo el día en la piel. Y si lo combinas, obviamente, con el body lotion, te va a durar muchísimo más. Es un perfume que te hace sentir bastante fresca. Es ligeramente dulce. Es más como... Es un floral fresco, dulce, pero no tan dulce. Es para los que no les gustan mucho los aromas gourmand. Sin embargo, a mí me encantó. A pesar de ser una fan de los gourmands. Y además, te hace sentir bastante alegre. Muy optimista. Particularmente, cada vez que lo uso, me siento muy contenta. Muy feliz. Siento que tengo mucha energía. No sé por qué. Quizás tenga algo acá. ¿Quién sabe? Considero que es un perfume bastante versátil. Puede ser usado durante todo el año, para toda ocasión. En el trabajo va a resultar inofensivo. En una fiesta va a resultar agradable, porque su estela se va a sentir. Creo que en ambientes muy, muy cargados, como en una discoteca, no lo recomendaría tanto. Pero es la única excepción. Para un evento formal también es muy bueno. Así que creo que con este perfume no hay pierde. Realmente, la inversión vale la pena. Ahí me costó aproximadamente unos 95 dólares el Gipset. El perfume de 75 mililitros. Luego, el Body Lotion, que me parece que también... Sí, 75 mililitros y el Necessaire. Y bueno, chicos. Espero que les haya gustado mucho esta reseña. No olviden dar un like si ha sido así. También suscribirse a mi canal. Y cuéntenme, ¿han probado ya este perfume? ¿Qué tal les parece? ¿Les gusta la botella o no? Realmente me gustaría saber. Nos vemos en un siguiente video. Les mando un beso a todos ustedes. Que tengan un hermoso domingo. Bye.